Hola mis Yesitos y mis Yesitas Saludar a Sinapsis Que viene a cumplir Su promesa Soy una persona de palabras, dije que si llegamos A 7000 likes le iba a comprar una oferta Si este video consigue 7000 likes, llegamos La próxima oferta que salga en la tienda De megacajas tocha, en vez de comprarla My Yes, se la compro yo 7000 likes chicos todos, dale like Si no nos sacamos un brawler ahora, ya que le demos yo Un brawler a ella, pues le compramos nosotros la siguiente Y que oferta vamos a comprar My Yes, es que encima No hemos llegado a 7000 likes, es que tenemos casi 9000, y mira que ofertón ¿Eh? ¿Qué te parece? La hostia, que ofertón 14 megacajas le voy a Regalar a My Yes, por perder Una apuesta, yo cumplo Siempre mis apuestas 21 euros, así que creo que la gente Pues le dejo un like y se suscriba al canal Que eso la verdad es que se ayuda Además mira lo que he hecho Ayer, mejoré todos mis promes Para que me salgan la habilidad Pero estamos en tu cuenta o estamos en la cuenta de un jugador profesional La tengo ganas demasiada ya Si sale León, yo literalmente en ese momento me voy del vídeo Lo digo así tal cual, me voy Bueno, vamos a comprar, ¿no? No, 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 efectivamente Antes de comprarla tenemos que verificar que tengamos el código de nuestro creador favorito En la tienda puesto, yo os recomiendo que hagáis esto Lo vais a cambiar, apoyar y así en recole Y ya nunca se borra Cada dos por tres le da y ya Nunca no, cada catorce días Así que ahí pendiente Siempre aseguráis cuando vaya Siete, siete, son siete días Siete, siete, siete Yo he comprado oferta literalmente muchísimo tiempo Bueno, gracias Jurassic por doscientas gemas Me ha regalado también un Brawl Pass Efectivamente, efectivamente Y cuatro mil de oro para que pueda seguir mejorando los trescientos Brawlers que tienes en la cuenta Gracias, sí, 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 porque me he quedado literalmente sin oro Bueno, dale tú a la primera ya que me ha regalado toda la oferta ¿Cuándo? ¿Cuándo? El viernes creo que empieza la season o por ahí ¡Primera caja! ¡Qué lamentable! ¡Qué lamentable que haya tocado cinco! ¿Te parecerá bonito? Bueno, al menos dame bonitos puntos de fuerza, ¿vale? Eh, mira, mira, mira Para... para... ¡Olé! ¡Para el país! ¡Que no tenía ninguno! Claro, porque como te acabas de tocar hace... hace poquito Y para Eugenio también, guay La siguiente es tuya, no es broma, eh Que yo... Venga Eh, venga, que aquí hay un seis ¡Oh! ¡Madre mía! Es que, madre mía, después de la apertura que he hecho Es que... Ahora mismo, el encargado, o sea, la persona que pone los objetos en las cajas Ha dicho, mira, ya le he puesto tres brawlers legendarios, míticos y demás Ha cogido broma y ha dicho, venga, que ahora en el Instagram no le va a tocar nada ¿Te imaginas que Jonás me abre una mega caja y me toca? ¿Nada? Ni invocando a Jonás ¿Pero quién es Jonás? Jonás es el que llevaba a Clash Royale cuando Clash Royale lo metó Ah, vale Que digamos la... una de las canciones que yo hice que a la gente le gustó mucho el... Sí, legendaria Bueno, por lo menos voy a poder seguir me se dando cuenta, ¿vale? Es verdad Venga, vamos a por la cuarta, ¿no? Una, dos, tres, cuatro, sí Venga, vamos Aquí... bueno, voy a decir mi frase mágica ¿Vale? Y es que mi gato me abre una mega caja y me toca... un cinco Madre mía, pero Supercell, ¿qué pasa? Supercell, 22 euros, ¿eh? Bueno, ¿sabes lo que me pasó a mí el otro día? Yo abrí una mega caja y me salió un cuatro Porque la tengo ya tan maxeada que solo me salen puntos de fuerza para cuatro Brawlers ¿En serio? Tengo que mejorar Brawlers porque es que literalmente las mega cajas se me dan pa'l pozo Tienes que mejorarlos... De esta mega caja, que le voy a dar con la izquierda, ¿eh? Mira, de hecho, le voy a dar con el meñique Un, dos, tres, Willyre ¡Olé! ¡Vamooo! Se había quedado medio pillada ahí, ¿eh? Mira, si sale león... Si sale... yo me voy a Andorra Si sale león, yo me voy a Andorra No puede, no, o sea... No, no puede, bueno Gadget o habilidad estelar, ¿tú qué dices? Yo creo que es una habilidad estelar Vale, pues yo digo Gadget, ¡un, dos, tres! ¡Habilidad estelar! Ahí está, ¡ojo de águila! ¡Ostras, qué guay! Esta me encanta porque tiene mucho rango de visión Esa está muy buena para solda aún Para dentro de los muros, de los arbustos Muy guay, muy guay Duplicador de ficha, vamos, uno, cero, ¿eh? Gracias, gracias por esta caja Espectacular, ¿eh? Menos más, gracias a Supercell Vamos, que aquí hay otro seis ¡Vamooo! ¡Aww, cinco! Y es raro porque tienes, no sé cuántos Doce brawlers que te pueden tocar cosas No, si es que lo he mejorado a todo, aposta Creo que debería de salir algo más interesante Frase mágica ¿Gemero de aniquilo y sinapsis ¿Es la mejor parodia de Brawl Stars? ¿Sí o no? Sí lo he De las mejores De las mejores Sí lo he, sí lo he ¿Sabes que de pronto toca un siete o un ocho? Bueno, un ocho ya es una locura si toca un ocho Bueno, yo el otro día cuando vi dos teneuro en una caja grande Y tenía dos artículos, flipé porque nunca me ha pasado eso, ¿sabes? En las cajas grandes no me ha tocado nada, creo que me tocó en una gratis, una de las normales, de las chiquitillas, me tocó un gadget, pero en la gratis no Guay Bueno, chicos, la suerte de Anilles es legendaria ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un seis! Uno a uno, entonces Teníamos que habernos apuntado algo De, venga, si saco más cosas que tú Debería que no seguir apuntando conmigo Yo ya, literalmente, bueno, desafortunado en el amor, afortunado en el juego Así que próximamente me voy a tocar un legendario Bueno, ¿aquí qué crees que va a ser? Bueno, pues si tú has dicho alta habilidad serar, pues yo la digo habilidad No, 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 ganché, ganché Seguro con la suerte que tengo digo habilidad serar No, no, ganché, mantengo ganché Vale, pues yo mantengo habilidad serar porque es que me tiene que salir mucha ¡Vamos! 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 ¡De Jackie! ¡Guay! ¡Sube un nuevo ático! Jackie recibe un subidón de energía y se mueve un 20% más rápido durante 3 segundos Ah, es verdad, que se pone a correr mucho De hecho, esa va a estar guay porque de Jackie han metido una skin que saldrá en esta temporada A mí me flipa, de mi favorita de la skin de Jackie Se han metido una skin guapísima, eh Yo he flipado, es la mejor brawl tal de la historia Bueno, te toca Puede que sea, ah no, si son 14, yo no sé ni las que llevamos Yo tampoco Yo he perdido la cuenta, no sé cuántas llevamos ¿Y si lo doy con los dos dedos a la vez? Pues venga Pues mira, le doy así con los dos dedos para pasarla más rápido porque literalmente vaya un pedazo de F Bueno, me ha duplicado dos pichas, ok Está bien Bueno, venga, pues yo le voy a dar con el codo ¡Vamos! ¡Oh, 5! Vamos, Supercell, venga, que está ya calentito Madre mía, de esa, y me están dando muchísimos puntos, eh Bueno, a ver, muchísimos todos El que el otro día abrí cajas con Anihilo para mejorar a Amber y no me salió nada de Amber De puntos de fuerza de Amber Al final eso es como cuando en tu casa se te pierde algo Que dices tú, ostras, se me han perdido las gafas, ¿dónde las tengo? Ah, y las tienes justo delante Cuanto más busca algo, yo creo que, de hecho Me dieron brawler, pero no me dieron puntos de fuerza de Amber Antes me ha tocado con el meñique de la mano izquierda Le paso la suerte al meñique de la mano derecha ¡Vamos! ¡1, 2, 3! ¡Uff! ¿Por qué se... Ha pasado como muy lento, ¿verdad? Es que por eso con la mía caja se ha quedado ahí en plan de Parecía a Darry, ¿eh? Parecía la skin de Darry se ha quedado ahí en plan de ¡Ah, qué chula, qué ganas tengo en esa skin! Dale, dale tú, dale tú Esa, literalmente, todas las skins que han metido en el Brom Pass Es una... bueno, en la actualización de la temporada Es una pasada Sí Bueno, mira, Amber 43, ¿está bien? Amber, ok Bueno, me toca, ¿no? Vale, sí Ehm... Yo ya no sé qué decir Es que hay más frases mágicas por los comentarios, frases mágicas Hay gente que me dice, Di, no me va a salir nada Y entonces... Pues claro, con Supercell te escucha y dice ¡Hagas más gemas! ¡My Jess, a gastar más gemas! Venga, va Qué chulo, Crow, de verdad Otra vez me ha salido Amber y Spike Bueno, está bien, está bien Mi legendario O sea, legendario, mira, los tres legendarios seguidos, literal Qué guay, Amber, Spike y Crow, qué guay Parece que en este dedo No sé cuántas quedan, eh Tienen que quedar... Poquitas, eh Pocas, ya, pocas La suerte de este dedo, ahora me la paso Al pulgar Porque el pulgar sí es mágico ¡Vamos por allá! ¡Vamos por allá! ¡El pulgar! Porque toda la gente tiene que dejar like al vídeo ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Y muchos likes! ¡Vamos! ¿Qué será ahora? Pues si le doy con el pulgar, sale el león, seguro Si le doy con el pulgar, sale... O sea, bueno, o sea... Te imaginas, yo me vuelvo loca si me sale otro legendario O sea, sale el león, ¿sabes? Yo lo digo, yo me voy del vídeo Me voy del vídeo y de la vida ¡Digo otra vez, gadget! Vale, pues yo sigo con habilidad, talad Es que ya que me ha dado suerte antes al gadget No quiero cambiar, que seguro que la digo Venga, dale ¡Un, dos, tres! ¡Aaaah! Habilidad de Bull, vale, qué guay Cuando Bull tiene menos del 40% de salud Adquiere un escudo que reduce todo el daño recibido en un 30% Muy guapa, ¿eh? Voy a mejorar, voy a hacer la cuenta antes que tú, ¿eh? Hombre, pues... Lo estoy viendo, lo estoy viendo ya Pues sí, con la suerte que tiene de que te sale el legendario cada día Digo, pues bueno, yo de aquella que tenga tres legendarios A lo mejor ha salido ya Clash Royale 23 Bueno, cuando quieras te abro caja, ¿vale? Me parece bien, me parece perfecto Que... Que ya... Aquí no me puede salir mucho porque me salgo en tu cuenta De verdad La última vez ha sacado Squish ¡Vamos! ¡Un, cinco! Bueno, seis puntos, qué feo, ¿no? Seis puntos me han dado Seis puntos de Crow ¡Qué feo! ¡Qué robada! Bueno, pues... A ver... Que ya no hay más ¡Ya no hay más! ¡Ya no hay más! Está bien porque como era 14 hemos abierto justo 7 y 7 cada uno Bueno... Aquí tengo cajas grandes ¿Quieres seguir abriendo? ¿La gastamos? Estas son mágicas porque en estas me salió Amber, Spike, Byron, Genio... Pues entonces yo no toco, dale tú, dale tú La abrimos juntos pero la abres tú porque literalmente yo seguro que lo gafo Bueno, venga, son 11 que he hecho ahí con las misiones Vale, vale, vamos a darle Venga, a tope ¡Vamoooos! 73 tiene que ser menos de... 37 27 Aunque bueno... 37 Aunque... A veces no se cumple, ¿sabes? Sí, sí, pero vamos, tiene que ser por ahí... Pero bueno... Poquito Por ahí Como por ejemplo... 61 Venga, Pati Bueno, voy recuperando mi oro porque me he quedado pobre, eh Está bien, joder, es que tengo 75.000 de oro mejorando brawlers Lo voy a tener que hacer yo ¡Madre mía! 74 Ahí me parece a mí que... Bueno, me ha duplicado la de pincha, ¿está bien? Vale Me ha quedado 8 Vamos, 1, 2, 3 56 No 56 Nanay con un punto de fuerza de Amber Quedan 7 Yo creo que en esta va a salir algo, eh Va a ser la siguiente Me suena a mí que aquí va a salir algo guay 93 93 de oro 93 Va a ser la siguiente ¡No! ¡No! Pero... Literalmente, Mayes hace un minuto, tiene que tocar menos de 43 para que te toque algo Le sale 90 y artículo restante Flipante Flipante Yo le digo... Bueno, te he dicho que a veces no se cumple Ábreme cajas en mi cuenta Cómprame un boleto de la lotería ¿Qué será? Si sale León yo me voy No le digo nada, me voy, eh Me voy, me voy No, de verdad lo digo Como salga León me piro ¡Que le doy! Dale, un... ¡Pero dale bien! ¡Que le doy! ¡Ahí está Ganchel! ¡Eh, de Ems! ¡Qué guay! No tenía ninguno ¡Qué guay! Bien, 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 bien Genial, genial Pero como puede ser... Yo es que estoy literalmente... Venga Con que me toque oro yo ya me conformo 49 Bueno, está ahí... No No, no, no Se le toca el doble Venga, dame el duplicado ahora De ficha Viene bien porque además al final de temporada se formen las cajas estas muy rápido Haciendo un par de emisiones Por nada Se ve muy bien Bueno, venga, a ver 86 Oye, yo es que ya... Ya no digo nada Yo es que yo literalmente de... No sé, a lo mejor... Yo es que ya me espero cualquier cosa La nueva community manager Paula la ha metido ahí la suerte de... No lo sé Uy, quedo yo sin cara Bueno, pues ya sigue, venga Vale, pues abro tú lo siguiente Vale 42 Bueno... Está ahí en el límite Y... No, no brilla, no brilla Venga, pues la última... Quedan dos Me encantaría volver a ver este 12 de oro y dos... ¿12 de oro? ¿En una cajara te tocaron dos? Sí Con 12 de oro ¡Qué lindo! 43 Sí, sí, está ahí un poco... No Y Sandy Y la última también para ti ¿Seguro? Sí, sí, sí Venga, a ver que sale en la última caja ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ciento! ¡12 de oro! O sea, como toque algo... No, menos mal, menos mal Te llega a tocar algo con 112 de oro Y literalmente tienes la cuenta bendecida por Supercell A ver si Bueno chicos, pues hasta aquí ya he cumplido si no así su promesa Siempre Suscribiros que dejamos los dos canales por aquí Efectivamente Si ya está Y seguís viendo vídeos que también salen por aquí recomendados para vosotros Os quiero mucho ¡Chao, chavales! ¡Chao, chao! Adiós